Ya no soportarías que se me ocurrir de esta manera Si tú quieres, tú quieres, tú quieres Lo que se siente es estar sin ti Ya no soportarías que se me ocurrir de esta manera Si tú quieres, tú eres la virtud de mi amor Eres tú, 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 tú Por eso me la apretó la felicidad Y me emociona con la luz Tú te sientes es estar sin ti Ya no soportarías que se me ocurrir de esta manera Si tú quieres, tú, 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 ¡És todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!